Lentes para ver de cerca. No tienes libertad de visión. Lentes para ver de lejos. No tienes libertad de visión. Lentes progresivas convencionales para ver a todas las distancias. Tampoco tienes libertad. Descubre Integral. La nueva lente progresiva que te da libertad total de visión. Integral en general óptica. Lista para las fotos con la familia. ¿Estará todo limpio? Esto no lo mejora ni el mayordomo de la tele. Me llamaban para estar seguros la prueba del algodón. ¡Qué da suciedad! ¿Qué viene la familia? Confíen en mi experiencia. Utilicen Ten, el único con bioalcohol que limpia sin aclarar. ¡Qué brillo! Y sin aclarar. Está todo impecable. ¡Claro! Ten con bioalcohol. El algodón no engaña. La imagen de su televisor se forma con líneas horizontales que parpadean e impiden apreciar bien los detalles. Philips pone fin a este parpadeo, ofreciendo una imagen tan estable como una vía positiva. Nuevos televisores Philips Matchline 100 Hz Digital Scan. Felicidades, hermana. Tu décimo aniversario de boda ha reunido a toda la familia. Estamos en casa de Doña María Nieto que celebra su aniversario de boda. Vamos a pedirle que pruebe este lavavajillas especial. Ni lo sueñe. Mis platos solo los toca Mistol. Y más en un día como hoy. Mire, desde que me casé y yo ya hace diez años, siempre he usado Mistol y nunca me ha fallado. Y cuando tengo mucha gente a comer es cuando Mistol más me ayuda. ¿Se lo demuestro? Hoy hemos hecho canelones. Pues, con este chorrito... Mire qué platos. Como nuevos. Y ahora la fuente. Ni rastro de grasa. Mistol. Cuestión de confianza. Mis platos solo los toca Mistol. ¿Qué es? ¡Manchas! Este detergente. Otra vez. ¡Manchas! ¡Manchas! Ya no aguanto más. Cámbiate a Dixan 2000 y su fuerza limpiadora con antical. Dixan 2000 elimina primero la cal para luego atacar las manchas al 100%. Dixan es mi campeón. Dixan es mi campeón. Dixan, el campeón contra las manchas. Y ahora llévate gratis con Dixan 2000, un Bernal Mini que cunde como dos litros. Vuelve el terror a Texas después de trece años. Dennis Hopper, el teniente de la policía, se enfrenta a muerte con los macabros culpables en la matanza de Texas 2. Señor, muéstrame lo que tengo. Para no temerlo más. Intriga y emoción. Mañana, jueves, cine, en la 2. ¡Manchas! ¡Incantar! ¡Manchas! Gracias.